Hola queridos amigas y amigas, ¿cómo están? Aquí les traigo otro video que les voy a traducir de mi canal de inglés. Como ven aquí, tengo mi arbolito de metrín, ve que está llenísimo de fruta y de repente toda la fruta está lista para comer, pero cuando llegué de vacaciones vi que tenía mucha fruta que los pajaritos se la estaban poniendo. Y disculpe por esa pausa, lo que pasó es que mi batería se murió y tuve que empezar otra vez. Pero aquí como ven, miren, tengo mucha fruta que los pajaritos han estado disfrutando. Entonces lo que voy a hacer, le voy a quitar toda la fruta al árbol y voy a cocinar algo, tal vez un pastelito o hacer gelatina o algo rico. Si tienen alguna receta de cómo usar esas metaninas, por favor déjenmelo aquí en los comentarios, porque yo en la cocina en realidad no soy la mejor, pero sí trato de vez en cuando. Eso es lo que voy a hacer. Déjenme les enseño cómo está esta fruta en este árbol. Oh, y si no he mencionado, este árbol está en una maceta. So, me ha dado tantísima fruta. Como ven aquí, este arbolito me ha dado muchísima fruta, aunque está en una maceta. Si ustedes están en Instagram, síguenme ahí, van a ver muchas fotos de este árbol y van a ver la maceta. En mi canal de inglés me preguntan mucha gente que cómo le hago para que el árbol me dé fruta, cómo le doy agua y cómo le doy fertilizante. Les voy a hacer un video explicándole todo de cómo darle agua a los árboles que están en macetas, porque es totalmente diferente si tienes un árbol en maceta y un árbol en el piso, en la tierra, porque cuando están en la tierra, los árboles tienen mucho más acceso a la agua y fertilizantes para que sigan creciendo. Cuando están en una maceta, en realidad, nada más tienen a ti y la agua y el fertilizante que tú le das. Y también el fertilizante se va con la agua cuando le des agua. Solo tienes que dar fertilizante muchas más veces al año que cuando tienes un árbol en el piso. Aquí como ya te enseñé ahorita, viste que todas las frutas, ay, se la han comido los pajaritos. Por eso le estoy quitando toda la fruta que está buena para hacerme un postre o algo riquísimo. Espero que les guste este video, que me regalen un like, suscríbete al canal para que vean más videos como este. Si están interesados en mi canal de inglés, se llama Garden Love, es igual que el de español, nada más que está traducido, Amor de Jardín. Aquí como ven, el arbolito no está tan grande, pero sí me ha dado muchísima, muchísima fruta. Si están interesados en saber cómo sembrar tus árboles para que te den frutas, sí, vean mis videos que tengo disponibles para ustedes. Como ven aquí, todavía estoy quitándole fruta. Me va a dar muchísima fruta para hacer un buen postre. Si ustedes tienen árboles así en macetas, me gustaría oír de eso en los comentarios. Cuéntenme si le han dado tanta fruta como este árbol me dio, o si no le ha dado mucha fruta, o si todavía no les ha dado fruta. Puede ser de que no le han dado suficiente agua, o no le han dado suficiente frutilizante, o no le pusieron la tierra necesaria para que le debe comer al árbol. Eso sí, les voy a dar un tip ahorita. Cuando tienes un árbol que tiene flores, en una maceta les tienes que dar muchísima agua todos los días si hace mucho calor. Porque los árboles necesitan agua para que mantengan las flores, y ya cuando tengan la fruta, también necesitan agua para mantener la fruta. Si el árbol tiene sed, va a tirar lo que no es necesario. En ese caso va a ser la flor y la fruta. En estos días aquí en el sur de California ha estado tan caliente, y como tengo esta fruta, les vine a dar de tomar agua todos los días para que la fruta no se cayera. Aquí como ven, todo salió muy bien, la fruta se quedó en el árbol, espero hasta que yo le quite la fruta. Y si ustedes tienen un árbol y se han preguntado por qué mi árbol siempre tira la flor o tira la fruta, es porque no le están dando suficiente agua si está en una maceta. Ok, estos son para macetas. Todos estos tips son para árboles de fruta en macetas. Como ven aquí, me dio una canasta de pura fruta, voy a tener suficiente para hacer un postre. Muchas gracias por estar aquí, espero que regresen, denme un like, búsquenme en Instagram, suscríbanse al canal para que vean más videos así, y para que les siga dando tips como sembrar árboles de frutas en macetas, y como darles de comer, de tomar, y todo muchísimo más. Que pasen un buen día, espero verlos aquí en la próxima, los quiero mucho, adiós.